¡Sandy! ¿Eres tú? Sí, ese es mi nombre. ¡Mesa electricidad! Junto a ella y decidió ¿Por qué no te escaparás? ¿Por qué no te escaparás? ¡Mos más aliré! ¡Yo quería sol que me mata! ¡No te la bodies ya está! ¡No te va a desatar! ¡Ay! ¡A mí! ¡U, u, u! ¡De la cena para ti! ¡A mí! ¡U, u, u! ¡De la cena para ti! ¡A mí! ¡U, u, u! ¡Primero aquí! ¡Y son patrías! ¡Y son patrías! ¡A mí! 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 ¡A mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!